Música Además tenemos ahora mismo un plató donde tenemos a unos invitados de lujo y es por ello que estamos rodeados, ¿verdad Mónica? Hay expectación para esta entrevista que para nosotras es muy especial Muy especial, porque tenemos en plató y que nos encanta tener y ojalá tengamos muchas veces Al, no hemos querido hablar hasta el momento Yo creo que le vamos a dar, le quiero dar el plano ya a ellos un momento que están liando una, le vamos a decir quiénes son Por favor vamos a ver el plano porque no han parado en toda la noche Bien, vamos a presentarles, ellos son Fran Gallardo, diseñador de alta costura de Mijas Buenas noches Fran Buenas noches Ahora contaremos los entresijos Ahora hablamos Yone Caus Pertegas Muy buenas noches, es un honor para nosotros A ver, hay que secar, claro es que Buenas noches Ponte el micro, Dion No oye nada, bueno pues ahora les he Y también la acompaña en esta entrevista de moda, ya verán ustedes Cristina Tatinen, directora comercial de Mijas Natural Bienvenida, buenas noches y ellos son culpables, culpables de que hoy estemos nosotras así de estupenda Pero de principio a fin, desde la flor hasta el caracolillo, vamos hasta los volantes tan bonitos que tenemos aquí Por eso está en este comienzo de feria, no hemos querido hacer alusiones ni a nuestros vestidos, ni a nuestro maquillaje, ni a nuestros complementos y peinados Porque queríamos tener a los protagonistas en plató para hablar largo y tendido de algo que a nosotras nos encanta Como es la moda flamenca, esa moda que no se puede dejar de lado sino al revés, recuperar Ahora le preguntaremos al experto si estamos en la línea y por supuesto centrarnos en cómo vamos hoy las presentadoras de esta casa Nosotras estamos encantadas, ¿verdad? Nosotras por supuesto, encantadas, así que vamos a hablar ya, bueno en primer lugar quiero que Fran, como diseñador muy amigo de esta casa también Quiero que nos presentes a tus invitadas que hoy me has propuesto, bueno nos propusiste para esta feria hacer un pequeño, una entrevista, debate, ¿no? Bueno, una tertulia de moda flamenca, ¿eh? Preséntanos y por qué están aquí Bueno, en primer lugar me gustaría presentar a alguien que ya casi todo el mundo, sobre todo a la gente que está en el círculo de la moda conoce Como es la señora, mi amiga, doña Dione, es tan amiga, tan amiga mía que compartimos hasta el pinganillo O sea que esto es, doña Dione Caus Pertegas, sobrina de Manuel Pertegas, uno de los diseñadores O por decir, el diseñador más conocido internacionalmente, aunque en España tenemos muchísimos y muy buenos Como también es, sabéis que conozco también a Pedro Valverde que es un gran amigo mío Su tío era Manuel Pertegas, ha dejado un trabajo y algo espectacular en nuestro país Que es dejar la moda a un nivel que muy poco, muy poco sabremos llegar Pero Dione, te estás emocionando Pues sí, me estoy emocionando porque la verdad que mi vida ha transcurrido con mi tío y en su galón Ponte, ponte, has aprendido tanto, tanto de él, ¿verdad? No creas No creo No, he aprendido lo justo No sé arreglarlo, pero sé encontrar el defecto Que no sabe uno lo que más importante No, lo que pasa es que me ha encantado la moda y desde los 16 años hasta 50 años trabajando con mi tío Qué maravilla, ¿no? Sí Qué maravilla Sí Bueno, es una historia curiosa, ahora hablamos con Cristina también, pero quiero que Fran nos cuentes cómo la conoces a ella Porque Nos lo estábamos comentando antes, se lo estaba diciendo Que nosotros nos conocemos desde hace muchísimos años ya Yo me vine a vivir a la Cala de Mijal en el año 2006 Y yo conocí a Dione trabajando yo como dependiente en una tienda a la que ella iba a comprar habitualmente Y una cosa que yo a ella no se lo he dicho nunca Y es que yo vi a una señora, era ella, obvio A una señora que llegaba a la tienda, que entraba a la tienda con una pamela Y con unos andares muy elegantes y yo me llamaba la atención en ese momento hasta el día que la conocí y empezamos a hablar Porque ella iba a la playa y ella es única, como la veis, es ahora y es yendo a la playa O sea, Dione es elegancia pura y dura En ese momento, a partir de ahí No tanto Para mí, sabes que sí Para mí sabes que sí, que lo veo así, que es cierto Entonces desde ese momento, pues yo con ella tenía muchas conversaciones, ¿verdad? Cuando venías a comprarla en la tienda Nos iban a llamar la atención, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que lo pasábamos bien hablando Estamos hablando del año 2006-2007 Yo no empecé a estudiar diseño de moda hasta el año 2013 O sea, hasta ese momento yo sabía quién era Manuel Pertegaz Pero no sabía que aquella señora tan elegante a la que yo hubiera entrar a la tienda Y con la que tenía aquellas conversaciones Era directora de ventas de la casa Pertegaz en Madrid Y sobrina del diseñador que yo tanto admiraba Es más, es más Quiero decir una anécdota que se lo comentaba también a ella En mi atrevimiento, cuando comencé a estudiar diseño de moda Me dediqué a enviar correos electrónicos pidiendo conocer a don Manuel Para yo destrazarme hasta Barcelona y verlo Porque yo viajaba mucho a Barcelona Y cada vez que pasaba por la diagonal Me paraba delante de la casa de moda Y no podía entrar O sea, era impotencia total Por querer conocer a este hombre Cuando Manuel, por desgracia, murió el 30 de agosto del año 2014 No se me olvidará en la vida Yo me encontraba trabajando Y ese día, bueno, fue un viernes, ¿verdad? Viernes para sábado Yo me enteré el sábado por la mañana Pasé el fin de semana completo viendo programas especiales de Manuel Pertegas Compré todos los periódicos habidos y por haber Todas las revistas que se publicaron en ese fin de semana Hasta el último informativo del domingo Que fue el último informativo del fin de semana Me senté a verlo para ver que hablaban de don Manuel Y me encuentro al marido de esta querida señora amiga mía Como portavoz de la familia Pertegas Se encuentra por ahí Sí, lo tenemos de espectador, ¿verdad? Escondido Ay, escondido Pues que no se esconda tanto Que ahí puede pasar de todo Detrás de una gran señora siempre hay un gran caballero Claro Eso quiero decirlo y es así Pues en ese momento cuando yo vi a don Luis en la televisión Y lo presentaban como portavoz de la familia Pertegas Tenemos una amiga en común que se llama María A la que yo llamé inmediatamente por teléfono y le dije María, no entiendo lo que está pasando Porque yo estoy viendo en televisión a Luis Puede ser Luis Que está hablando como portavoz de la familia Pertegas Pero ¿qué tiene que ver Luis con Pertegas? A quien yo había mandado a su oficina un montón de correos Queriendo lo conocer y nunca conocí en vida ¿Y nunca habíais hablado? No, porque además él mandaba correos electrónicos Y en el estudio de mi tío Vamos, es que no había ni internet Ni nada de nada El teléfono de los dedos De meter el dedo y la revuelta Porque a mi tío el móvil Nunca tuvo móvil Hasta que una persona muy importante Se lo regaló Que no se puede decir Que no se puede decir el nombre Sí se puede, pero no se debe Bueno, pues lo decimos Yo lo intento Bueno, pues esto fue así Entonces llame a María Digo María, dice Pero tú no sabes que Dione ¿Quién es la de la Pamela? Pero tú no sabes quién es Dione Digo, la mujer de Luis Dice, pero no sabes quién es Dione Digo, no sé quién es Dione Dice, se llama Dione Caos Pertegas Y es sobrina De Manuel Pertegas Y ha trabajado durante Muchos años 50 50 años Lo has dicho tú, ¿eh? 50 años en la casa Pertegas ¡Qué maravilla! Pero me gustaría que ella contase De qué manera y cuándo Comenzaste a trabajar para tu tío Ponte el micro Yo empecé a trabajar con mi tío Porque vivíamos en una casa De tres plantas En pisos Y nosotros vivíamos abajo Mi tío en el último Y entre medio un matrimonio Que lo traíamos loco Porque para arriba, para abajo Para arriba Siempre estábamos juntos Y yo en ese momento Estaba haciendo de niñera De mi hermana Porque a mi madre Se le ocurrió tener un bebé Cuando yo ya tenía 15 años O... Sí, 15 Y entonces un día Baja mi tío y dice Oye, se acabó ¿Tú qué haces aquí de niñera? ¡Hala! Al estudio A trabajar conmigo Y yo como todo decía que sí Y el que mandaba en mi casa Era mi tío Pues mi madre dijo Porque eran hermanos Pues hala A trabajar Y me metieron a trabajar Y yo creí Que al ser la sobrina Iba a trabajar Pues... No sé Como muy bonito todo Pues no De aprendizas A buscar taxis A las clientas A entregar los trajes A recoger alfileres De una en una Porque entonces no había Aquello De una en una Bueno, era un desastre Pero aprendí Todo Tuve la gran suerte Que mi tío me invitó a Madrid Porque acababan de inaugurar Y me invitó a Madrid Y yo llegué a Madrid Y me encantó Porque entonces Era en Barcelona Entonces al llegar a Madrid Y ver el ambiente de Madrid Unas vendedoras guapísimas Encantadoras Unas clientas Fantásticas Bueno Pues me gustó a Madrid Y de repente llaman Por teléfono Y dicen A ver señor Pertegas Que aquí estamos en cuadro Nos hemos quedado en cuadro Porque una se fue Otra se murió Y otra No sé qué pasó Total Que me fui para allá Y de aprendiz Pasé a directora general Y así 50 años Oye el micro Que se dice muy pronto Así 50 años Que se dice muy pronto Bueno pues Maravillosa la historia Llena de anécdotas Seguro que sí Hoy estamos aquí Para hablar de moda flamenca De moda flamenca Bueno Y también de maquillaje Y de peluquería Porque bueno Cristina Habla Primero que hable Cristina De su maquillaje Y después me cuentas una cosa Luego te cuento yo Que tiene una cosa muy interesante Con la moda flamenca Dion Bueno Cristina Hoy Mijas Natural Ha sido la encargada De pues Hablando de moda también flamenca De bueno pues Vestirnos Y maquillarnos Cuéntanos un poco Bueno cuéntales Mejor dicho a la audiencia Pues En qué os habéis inspirado Pues muchas gracias Por dejarnos participar En Mijas Natural Siempre estamos encantadas A ver En Mijas Natural Desde luego Seguimos las tendencias Y la moda Que en el caso De la moda flamenca Viene mucho marcado Por la feria de Simof En Sevilla Del salón internacional De moda flamenca Lo que pasa es que Lo que es la moda Y lo que es la tendencia Siempre queremos En Mijas Natural Nuestra especialidad Es adaptarlo A la persona Que tenemos delante A la persona Que viene al salón En cuanto a tendencia Se puede ver Una clara diferencia Entre lo que es La flamenca de día Y la flamenca de noche Porque lógicamente Durante la feria de día Pues el calor aprieta Quizás queremos ir Un poco más cómodas Con un peinado De más volumen Con una coleta Mientras que por la noche Pues ya podemos Más lucir De fiesta Que son más típicas Pues peinados Con recogidos De otro De otro tipo Y quizás con más brillo Y tonos dorados En los complementos Como podemos ver Aquí en la arena Y aquí hemos cogido Por ejemplo Un recogido bajo Ahí con el volumen bajo Con la típica flor grande Al lado Y adaptando Pues lo que es La onda clásica Adaptarlo Traer siempre Lo tradicional Traerlo a estos tiempos Y hacerlo moderno Y hacer lo que sea Suya De la persona Para acompañarlo Y en el caso Del maquillaje Por ejemplo Sabías que en Google Uno de los términos Más buscados En el tema De maquillaje Es cómo me hago pecas Y podemos hacer Unas pecas Que son muy sutiles Y bonitos En el caso De Mónica A ver No sé si se puede ver Llevo pecas No sé si con esta luz Se aprecia Pero tiene unas pecas Estamos hablando De las veis Tengo unas pequitas Aquí que me han pintado Es tendencia ahora Y me voy a dar la vuelta Para que veamos El maquillaje De acuerdo El recogido A ver que voy Aquí tenemos el recogido ¿Lo veis? Es espectacular Es una pasada Es una pasada Tengo que decir Que la verdad Que han hecho Un trabajo Maravilloso A pesar de la prisa Que hemos estado Toda la tarde Meciendo prisa En los que estábamos Alrededor de las peluqueras Y de las maquilladoras Pero como siempre Tengo que agradecer A mi hija natural Llevan conmigo Desde el año 2013 Organizando Todas mis pasarelas Y las secciones De fotos Que yo hago Con mis vestidos Con mis creaciones No ha estado Después de la reforma Han hecho una reforma Maravillosa En el salón de belleza Y es espectacular Vamos a ver El de Patricia Patricia Ahí la vemos El peinado De Patricia Bueno Explícanlo un poquito Ahí también tenemos La onda clásica Traído un poco De otra forma Para adaptarlo A lo que es ella Y ha acompañado Ahí Con las peinas Los accesorios En dorado Para darle El punto festivo De noche Eso es Ahí lo tenemos Y han sabido coger Exactamente la idea Que yo tenía Y decía Una de las peluqueras Me decía Que si estaba contento Con el trabajo Y quedado No contento Porque mi idea Era hacer Una versión actual De 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 María la Piconera Que pintaba Julio Romero de Torres Un tipo Recogido Con muchas peinas Que es lo que a mí Realmente me llama La atención Para estos Para estos vestidos Y en peluquería En general Lo que No tenéis nada Que envidiarle Os canto No Si eres capaz Nosotros encantados De oírte En peluquería En general Lo que se va viendo Hoy en día Es que la tendencia Es que no hay tendencia La tendencia Eres tú Cada una persona Marca su propio estilo Y por eso A nosotros En Mijan Natural Siempre nos parece Tan importante Eso De ver la persona Sentarnos con ella Para ver un poco Qué estilo Quiere proyectar Y hacer una combinación Con lo que es la tendencia De pasarela Bueno Nos vamos a poner de pie Para que nos vea Los vestidos Y Fran Vas hablando Un poco Del diseño ¿De acuerdo? Una a una Venga Me voy para arriba Venga Vamos arriba Bueno Primero Lo que llama la atención Serán los colores Como es muy en mi línea Los colores llamativos Es una cosa Que me llama muchísimo La atención El corte Pues veréis Que es un vestido Con costadillo Con un escote Semi cuadrado Puede llevar Una especie Una ligera forma De corazón Con carrucha Hecha totalmente O sea No es industrializada La carrucha Se ha hecho Especialmente Para el vestido Lleva cuatro capas De volantes En la parte inferior Del color base Que es el naranja Y todo ello Suman 70 metros De carrucha Cosido Metro a metro Para que le den Ese volumen Al vestido Como es el que estáis viendo Y la base Que es Mónica Que es espectacular Maravillosa Y que ha sido Un gustazo Vestirla Así que Vamos arriba Y aquí tenemos A Patricia El vestido está Confeccionado En un santum Bordado Y además Lleva una carrucha Hecha con Organzas en negro Todas remalladas Y está inspirado En las antiguas Batas de faena De las campesinas O las gitanas Del siglo XVIII Acompañando Por supuesto A ese peinado Tan castizo Como es el que Yo he querido Que le haga Y una cosa Que tengo que decir El tema de la flor No soy nada Partidario De montar Jardines flotantes En los peinados De la De la gitana De la flamenca Soy más De una sola flor En casi todas Las fotos En casi todas Las imágenes Y todos los modelos Que yo hago Intento solamente Poner una flor Porque creo Creo que el peinado Como tenemos aquí Bien a Cristina Que ha estado hablando De ello También es para lucirse Y no de tapar Ni de sobrepasarnos Con el complemento De la flor Muy bien Bueno pues ahora sí Vamos con Se nos agota el tiempo Vamos con esa anécdota De la flamenca Porque Dione Tiene un pequeño trauma Que yo espero Que a partir de ahora Se te quite Pues sí Tengo un trauma Porque en una ocasión Había una fiesta Y entonces mi tío Me hizo un traje de flamenca Yo era una niña Tenía 13 años Y había una fiesta Yo tenía que ir Y concursar Y cuando llego a la puerta Un señor muy uniformado Me dice ¿Y usted dónde va? Digo yo A concursar Pero ¿Dónde vas? Si tú eres mayor Que no Que tengo 13 años Dice sí Más lo que anduviste a gatas Y me echaron Y no me dejaron Para mostrar Esa fue la primera vez Con un traje de flamenca Confeccionado Por Manuel Pertegaz Que me había hecho mi tío Y el único vestido de flamenca De Manuel Pertegaz De lunares blanco y negro En degradé Empezaban grandísimos Y terminaban pequeños ¿Quién tuviese ese vestido ahora? Hay otro día más Bueno Es uno Y otro Nos invitaron en Irlanda A una fiesta De disfraces Y entonces yo Como no tenía traje de flamenca Se lo pido a una amiga mía Y me dejó un traje de flamenca Fantástico Y como también venía mi marido Pues él de Cordobés Claro Y allá vamos los dos A Irlanda Cargados en la maleta Con todos aquellos volantes Y ya llegamos a la fiesta Y nada más entrar La gente nos queda mirando La orquesta empieza a tocar un paso doble Y me dice mi marido Bueno, me parece que nos hemos equivocado Porque esto es de máscaras Porque esto es de máscaras No de disfraces Que el año que viene Por estas fechas Te queremos ver aquí Venga con tu vestida Estás imitada De flanco Será un verdadero placer Hoy de Fran Aunque no sea Bueno, eso No lo hemos dicho Nos tenemos que ir, Patricia Porque en el escenario Está bailando la Universidad Popular De La Laguna Con Bernardi y Gabriel Así que nos vamos con esta pequeña Gracias por estar aquí Muchísimas gracias Gracias